Con pancartas, migrantes centroamericanos recorrieron a pie las vías del tren conocido como La Bestia, realizando un viacrucis en Guadalajara, en el que representaron la pasión de Cristo y recordaron el calvario que viven a su paso por territorio mexicano, en el que enfrentan todo tipo de peligros y amenazas, además de discriminación. Janet Valverde, coordinadora de vinculación de la organización FM4 Paso Libre, una asociación ubicada en Guadalajara, a unos pasos de la vía férrea, organiza desde hace cuatro años este viacrucis. Como ustedes han visto, los mensajes hablan de cómo el camino del migrante se asemeja mucho a otros caminos que incluso remontan años atrás de la historia y se hace esta asemejanza con el viacrucis que vivió Jesús. El hondureño Néstor García ha pasado muchas penurias desde que hace un mes que salió de su natal, San Pedro Sula, no ha podido dormir a lomos de la bestia para evitar un percance hasta no tener para comer y ver cómo secuestraban a algunos compañeros de viaje. Bueno, el peligro que corrió uno, ¿me entiendes?, el secuestro, la muerte, la extorsión, porque cuando uno lo secuestra, ¿me entiendes?, le preguntan de dónde es, si tiene familiares y uno dice que no, ¿me entiendes?, pero ellos no creen. Y me he encontrado casos así, ¿me entiendes?, que he llegado a encontrarme gente que la mafia los tiene, ¿me entiendes?, y llegan todos golpeados, pues ellos llorando, me dicen que es importante que tienen vida, ¿me entiendes?, y si hay vida, pues hay esperanza, como les digo, y uno escucha esas palabras y le da miedo, pero ¿me entiendes?, Jesús siempre está con uno y nunca lo deja de la mano. Los extranjeros participaron en las diferentes estaciones que representa en la Pasión de Cristo. Algunos de ellos compartieron sus experiencias y cargaron una pesada cruz de madera. Familias y voluntarios portaron también pequeñas cruces con los nombres de los 72 migrantes centroamericanos que fueron asesinados por el crimen organizado y encontrados en un rancho en San Fernando, estado de Tamaulipas, en agosto de 2010.